Hola a todos, bienvenidos una vez más a Call of Duty Black Ops 2 y el día de hoy nos encontramos en la misión de Karma Islas Caimán 2025 y es una misión con un objetivo un poco complicado porque asegurar a Karma no es como que se me dé muy fácil la parte de proteger pero bueno, veamos que tal se nos da hoy esta parte de defensiva recordemos que el día anterior fue más atacar o defender ya sea lo que haya sucedido todo ya 100% de historia Menéndez, acabaremos con él o todavía no, falta mucho, ¿verdad? para hacer eso o eso creo uy, le quedó la marca a nuestro compañero por el accidente que le hicimos no sé si eso es canónico o sea, no sé si se podía evitar que le quemara yo la cara por un accidente de conducción o era parte real del juego y empezaré a defender es que lo de defender ya hemos visto que no se nos da específicamente bien, la verdad aunque bueno, cuando tengo soldados cuando soy full máquinas y sí, porque paro cañones que ni siquiera yo tengo idea de que tengo pero bueno ahorita ok ese supone que es esto la verdad es que no se tiene ni idea eh, yo tenía una de esas banditas y me descompuso por la propia lluvia, ¿sabes? el ordenador central del registro dispone de seguridad adicional pero bueno no me puedo mover completamente ¿qué será cosa de Sigi? extraño eh el OCR nos permitiría localizar el karma antes que el agente de Defalco Farid ha conseguido acceder a los archivos de Barcelona ¿debo proteger algo? o no la encriptación es muy complicada debo robar algo es inteligente ah, eso es lo que tenía Menéndez, ¿no? así es como vive el 1% si no estuviéramos en una misión creo que podría dedicarme a ligar con alguna de estas tías ¿se olvida de Pakistán? su cara no tiene muy buen aspecto ok holusus ¿un centro científico o un hotel de resguardo? ok eh no sé si parece más un hotel, ¿no? tipo millonario pero la verdad es que no, tengo idea holusus resort efectivamente es una zona hotelera es muy extraño para ser una zona hotelera, la verdad ok esperemos que no se escaneen y nos digan nada malo, la verdad ¿ahora qué? muy bien calma ¿eh? el escándalo ha detectado la presencia de materiales peligrosos ah, en su tobillo ok eh esto no es bueno ok esos tipos van a empezar a hacer algo malo, creo yo tranquilo, Harpe ya le dije que el blindaje funcionaría los escáneres no ven nada bien, ahora muestren su identificación y pasen ok facilito hola genial la gente no se mata mucho en Colossus ¿qué es esto? buenos trajes, caballeros ok ¿qué es qué? un reloj claro es automático activado por su identificación biométrica ah ok esto no sé exactamente cómo ¿qué? un avión bueno, dos aviones esto no es bueno, muchachos ok, ¿puedo abrir? no yo no puedo abrir, pero ah es un elevador, claro no puedo abrirlo oye bastante bonito, ¿eh? esto existe en la vida real demasiado similar a ciertas locaciones de Dubai, ¿no? eh restricción atrium que no sé cómo definirlo seguridad casino y zundek que tampoco sé cómo definirlo bueno, cómo traducirlo más que definirlo es increíble hoy estamos bajando, ¿eh? ok ok ese sería algo una locación muy interesante para vivir, ¿eh? eso sí tendrías que trabajar de algo con un servicio monetario bastante jugoso avance ¿qué tal, Encanto? tenga cuidado, Capullo hey ¿qué? ¿nosotros no? oh, por favor de momento, vamos bien de momento, sí pero yo pensaba que íbamos a empezar a luchar ¿no? ya deberían estar aquí somos del sindicato ostras muy bien ¿por qué no puedo...? ¿en serio? acabamos de conocerlos ¿dónde están? mi colega ah, está aquí ok, no hay nada pero desde aquí vamos a hackear algo oh, mira esto es muy diferente de lo esperado me acuerdo de Spider-Man muy extraño que no haya utilizado los Spider-Bots en el Spider-Man ¿qué es lo que yo lo jugué todo? equipo de seguridad comprometido por mercenarios son hostiles busque cualquier cosa sospechosa tenemos que averiguar su objetivo ok esto oh, da electric shock si he puede aferrarse a la mayoría de las superficies oh me agrada es como un Spider-Man bueno un Spider más que un man cuidado con el hueco sigue y puede saltarlo ok corre y bueno están colocando explosivos no les puedo dar nada no sin hacerse antes con el karma Harper atento los mercenarios están colocando explosivos a bordo estoy siguiendo varios de ellos se dirigen hacia su posición vamos eso corre ya no hay luz en teoría o no debería de ver problemas ahora ostras muy bien estamos yendo por los lugares correctos o no creo que me he perdido hijo hijo me he perdido atrás hacia donde es por aquí por aquí eso uy genial pues de todo la perspectiva no es la más adecuada por aquí eso que muy buena Spider tenemos subir por aquí no puedo subir por ahí en serio no perdí la misión bordo no me jodas es que no podía subir no sé por qué no me dejaba subir bueno ahora otra vez en todo caso si no puedo subir por ahí tendré que subir por acá vale con calma tranquilidad y salta eso muy bien ahora habrá que subir por aquí perfecto y saltarse acá de maravilla diría yo todo va de acuerdo al plan y no utiliza uy bien vamos eso debería funcionar ¿no? vamos ¿sí? ¿lo hice bien? al parecer sí escaneando de momento solo de forcación y eso fue por falta de lógica personal esto ya no es bueno son los mercenarios Harper tenía razón están dentro de la sala del servidor vamos vamos también tengo tranquilo esto lleva su tiempo ¿dónde están? ostras ostras que no los veo no los veo eso ah aquí no por favor tengo que tomar un respiro quizás es que me dices que voy de forma directa bueno corre ahora sí ya lo he mencionado tengo que probar y luego ya entender cuando es mi primera vez en todo no es muy fácil para mí ostras 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 tranquilo descansa perfecto ostras muy bien tranquilidad hay que recuperar energía no veo nadie igual sí ostras 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 tranquilo tranquilo ostras no veo nadie más ah no sí muy bien avancemos acceder hacia allá tranquilo tranquilo que puedo ok muchos archivos no creo que sea lo más de acuerdo pero busquemos ok funciona muy raro menentes y si buscas menentes buscar seguridad automatizada palabra clave karma pasamos algo por alto en serio nada buscar imágenes de cámaras de seguridad reconocimiento de texto karma eso es ah una chica y no fue la chica con la que se toparon al inicio creo que sí karma no es un arma karma es una persona es una mujer bueno a lo mejor antiguo empleada de tacitus dimitió hace poco ya sabemos su nombre podemos seguir sus pasos por el barco es con lo que se toparon arriba club solar si no en teoría debería hacerlo oye corre 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 hay más mercenarios al otro lado de la puerta tenemos enemigos fuera tranquilidad no deberíamos poder perder tan fácil no sé si esto sea la mejor idea pero el karma no es un arma es una chica le estoy enviando una foto oye ostras tranquilo ok vamos vamos muy bien creo de este lado puedo por favor hay uy tranquilos ok tú eres compañero así que no debería perfecto ok ya no veo nadie colega ok ostras si si veo alguien si veo alguien y aquí más mercenarios ostras ostras tranquilidad eso uy vamos vamos no tengo mucha vida apreciaría mucho el hecho de que me ayudaras eso muy bien eso perfecto uy no lo estoy haciendo mal ahora no ahora no uy ostras ostras ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? recarga 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 uy eso y aquí está el último en teoría ya no hay más o por lo menos no veo más ostras igual y si veo más ostras corre 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 cúbrete 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 no tengas mucha vida no tienes mucha vida ya no tengo muchas balas ostras tampoco es bueno la situación no me favorece ostras ok tampoco tengo balas ahora lo peor del juego es que ok bien 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 uy entramos aquí eso ostras 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 están por aquí están por aquí están por aquí oye apreciaría bastante el hecho de que me dieran algún tipo de arma digo munición ok sin munición por favor corre corre bien si yo me acerco por aquí debería ser lo suficientemente bueno como para cambiar esta arma eso agradezco como que tienen silenciador y si yo cambio otra de estas armas no estaría nada más uy esta arma es buenísima el elevador está listo voy a reagruparme con harper ok lo estamos haciendo para ser fácil aunque en realidad no es fácil ya se lo llevan ¿dónde estás? ¿en dónde estás? ya lo vi corre corre los ha enviado Raúl Menéndez asegure la harper estamos en camino corre, corre, corre porque no puedo correr tampoco me van a dejar pasar ¿verdad? se trata de un ¿puedo pasar? sí, gracias puedo entrar por aquí esta zona no es muy similar a ningún bueno ningún a ningún mapa de Call of Duty tiene realidad oiga puedo entrar con mi pase VIP eso muchas gracias tengo muchos pasos VIP la verdad ya corro ya corro no puedo correr en el balcón del club ok es así ya pero no puedo hacer mucho donde esto no corre ok deberías estar aquí ¿no? o eso esperaría o esperaba ¿dónde estás? ahora estás ya ¿en serio? déjame ver si puedo entrar por aquí hey háganse a un lado a un lado a un lado ahora sí ahí vienen largo de aquí no creo que sea la idea perfecta actualmente no puedo demasiado rehenes 5 segundos Chloe no no es la mejor por favor uy bueno tengo armas de ustedes así que debería poder eliminarlos y ostras no uy bastante bien corre caro muchacho puedo disparar eso gracias ostras ostras no 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 me estoy muriendo me estoy muriendo ostras bien ostras mi vida depende de un hilo mi vida depende de un hilo de falco tiene a karma vamos tras él farid tiene que seguir sus movimientos no pueden abandonar el barco es mi un arma no hay pienso que me voy a dar un arma para poder hacer esta misma rápida ¿dónde está? perdiendo las cámaras de seguridad ya está en el aeropuerto ¿no? pero no está están cayendo más en serio esto no es bueno nada bueno la situación es peor a cada día y cada momento ay no porque siempre pierden esto es muy diferente a lo que podré pensar de un call of duty yo voy a poder pelear defender corra 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 de rápido que no lo maten vamos tenemos herramientas muchachos ok no eran exactamente las herramientas que yo esperaba pero eran herramientas uy puedo tomar esto gracias creo que es exactamente lo mismo pero en todo caso francotirador nunca está de más uy lanzacubetes bueno poco o mucho lo que tengo corre 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 en el centro comercial vamos vamos esto es bueno si esto es bueno estos son buenos ostras creo que ahora eso eso ostras eso perfecto está bien ¿dónde están? ¿dónde están? ostras vi que alguien me dio de este lado cóbranme no puedo hacer nada si no me cubren ahí lo vi eso ¿dónde están? no los ubico los puedo ubicar oye eso uno menos dos menos eso recargar muy bien lo estamos haciendo bien se va a escapar tranquilo ostras no creo que ostras le reventé el brazo ostras a ver que la situación no es la mejor vamos 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 ostras ustedes también están aquí cambia 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 rápido eso no 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 escapa no se escapa ostras ey este que es mi amigo joder ¿por qué le estoy corre 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 vámonos rápido 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 ok tengo algo que me va a ayudar esto me va a ayudar puede piratear una sd en el puesto remoto 55 vamos no se si lo estoy diciendo bien lo estoy diciendo mal corre rápido en serio que tanto nos está afectando todo esto rápido ostras escucho rápido 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 eso ayuda pero no puedo hacer nada ostras ostras creo que debería poder tener mejores habilidades ostras tú eres amigo por aquí eso eso recarga otra vez ostras ey tranquilo corre 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 eso uy ostras ey vamos vamos estoy avanzando lo sé pero está lejos y no es por aquí vamos debe estar por favor eso muy bien dice de maravilla quizás no tan de maravilla como pensaba ey tranquilo no puedo hacer todo ostras ey ey que me están eliminando eh ok bien 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 uy por aquí tengo otro corre 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 ostras no 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 por favor ey muchacho no es como que se hace mejor corre 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 Salazar, muy bien Eres amigo Ay, por favor Eso Uy, no sé si esto ayude Vamos, muy bien Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Tú también eres muerto No puedo hacer todo Eso Recarga, recarga, recarga Ostras No, no, no Ok Eh, no tengo Mucho tiempo en este sentido Eh, por lo menos estuve A puntito de avanzar No dudarás en mandar Colossus al fondo de la oficina para ocultar su rastro Tenemos órdenes Ay, por favor Necesito recuperar vida Vamos Ostras En serio Cada vez que me dan Es más complicado para mí Ay, no ¿De dónde? Sé que me dieron de arriba Pero Oigueli no fue de arriba Bueno, también me te armaba para que esto sea Más sencillo Ostras Vamos Vamos, vamos Ay, por favor Tus balas Son muy pocas para hacer un Call of Duty, la verdad Corre, 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 corre Derecha No hay nada Muy bien Corre Por aquí Debería estar Ay, por favor Corre más rápido El Falco El Falco se nos va Se nos va Se nos va Se nos va, señores No es como que sea la mejor idea No puedo hacerle nada Ver al Obama Y averiguar por qué Ella es tan importante para Menendez No puedo hacer nada O quizás O quizás sí Se encuentra el arma Denominada Karma No era un arma Era una mujer Y esta mujer Tiene mucha información Lo malo es que no pudimos obtenerla Y se la llevaron Bueno No decimos mucho Es disponible una nueva misión de fuerza de asalto La misión Segunda oportunidad No estará disponible No estará disponible Tras completar el próximo nivel de campaña Que será justamente Segunda oportunidad Ok La haré el próximo día Así que Hoy por hoy Dejémoslo por aquí Para no alargar el episodio Más de lo debido Así que sin más que decirte Te deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando ves Este increíble video Yo soy Gotronx Y te veo En la próxima Adiós